El último, el último, el último, el desampolado. ¡Venga! ¡Muy por ti! ¡Muy muy atentos ahora los mandos que yo mande! ¡Muy atentos los mandos! ¡La izquierda alante! Bueno. Bueno, idse aguantando. Vete llamando a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Mándale un oñito de frente. Ahí, ahí, ahí. Tranquilo. Y el costero derecho aquí aguantando. Más poco a poco adelante. Otra más, esa izquierda. Vamos, chacalo. Ahí aguantándola hasta que yo te diga, ahí. Dale, 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 dale. Y no se andaba de frente, ¿eh? Vamos a poder atrás. Más a la izquierda atrás. No andarme más de frente. Atento la primera con la rampa, ¿eh? Bueno. ¡Venga de frente! Tranquilo, tranquilo. A izquierda adelante un poco. A izquierda adelante un poco. Bueno, bueno. Todo el mundo tranquilo. Más tranquilo. Más poco a poco. Más poco a poco. Esa izquierda atrás. Más poco a poco. Esa izquierda atrás. Bueno. Ahí va bien ya. Poco a poco. La derecha adelante. La izquierda atrás. No, si anda de frente. No, si anda de frente. Te aguanta. building a la derecha. Ha, 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 ha. ¡Ja, ha, ha, ha! Coнения venga, cuándo pe küẫn. Te aguanta Judah... ¡Gracias! 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 ¿Cómo va ahí el manto, Sergio? ¿A ver, manto? ¡Vamos! ¡A ver, amigos! ¿Cómo va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!